En este vídeo nos centraremos en la anatomía animal, más concretamente en la anatomía de los osos. La imagen que ves en pantalla muestra los huesos y los músculos de un ser humano. Si tienes experiencia en dibujar modelos humanos reales y tienes una comprensión básica de la anatomía humana, entender la anatomía animal no te será muy difícil. Tenemos casi los mismos huesos. Puede que no estén en el mismo sitio o que no tengan el mismo tamaño, según sea el animal. Sin embargo, al comparar, muchas cosas son parecidas. Por ejemplo, tenemos costillas y los animales también. Tenemos un cráneo, cuencas de los ojos, un hueso pélvico, clavículas, manos llenas de huesecillos, tenemos dos fémures, dos tibias... Si observas la anatomía de los osos, verás muchos parecidos. Fíjate también en los músculos del cuerpo humano. Todos estos pliegues y estas superposiciones también están presentes en la anatomía animal. Sí, puede que en lugares distintos o con tamaños diferentes, pero en esencia hay un parecido. La estructura es la misma. Pienso que cada artista conceptual debe estudiar anatomía, ya que sin una buena comprensión de ella, los dibujos no quedarán muy creíbles. Ya sabes que abocetar animales puede ser muy difícil debido a la inmensa variedad que hay en el reino animal. Osos, gatos, caballos... Pero debes recordar que hay aspectos en común entre ellos y entre nosotros. Cuando entiendas esas estructuras básicas, podrás aplicarlas en la creación de tus propias criaturas imaginarias. Y cuando tengas las nociones de anatomía, podrás crear todo tipo de animales, lo cual es bastante emocionante. Y es la base de lo que pretendemos hacer, tomar todo este conocimiento y crear algo que tenemos en mente. De hecho, podríamos crear animales que no podríamos encontrarnos en la vida real. Fíjate bien en la pantalla. Tenemos el esqueleto de un oso a la izquierda y tenemos el conjunto de músculos a la derecha. Abajo está el dibujo ya terminado del oso. Como ves, aunque parezca un dibujo bastante simple, el artista, a la hora de crearlo, ha seguido la estructura ósea para poder entender las distintas partes del oso y cómo se distribuye el peso. Observa esto que tenemos en pantalla. Esquemas del interior de un oso en el que podemos ver los órganos. Esto, en dibujo, se llama écoche. Es una palabra francesa que significa desollamiento. El desollamiento es una práctica con un trasfondo algo truculento. Literalmente, consiste en arrancar la piel de un cuerpo o de un cadáver. Es una idea bastante macabra, pero en este caso no haremos eso. En su lugar, como ves en el ejemplo, intentaremos hacer lo mismo que el artista. Usar las imágenes de referencia para imitar el proceso de desollamiento o écoche. Si tienes una buena imagen de referencia, puedes entender fácilmente la anatomía que hay en ella. Si te fijas en este esqueleto que te estoy mostrando en pantalla, verás enseguida las similitudes. Tiene muchas cosas en común con el esqueleto humano que viste antes. Costillas, cráneo, fémures, tibias... De hecho, tienen el mismo nombre. Esas similitudes te serán de gran ayuda para poder abocetar de manera más rápida si ya tienes experiencia previa en el abocetado de seres humanos. Observa ahora estas imágenes. En ellas verás los huesos y los músculos de un gato, pero también los de un león. Quería enseñarte que hay muchas similitudes entre un león y un gato, pero también unas cuantas diferencias. No obstante, vuelve a ser la misma estructura. Así pues, si quieres dibujar un gato, podría servirte haber dibujado leones, ya que puedes aprovechar esa experiencia en tus bocetos de gatos. Recuerda que un león tiene un hocico más largo y un torso más grande, y un gato es menor en tamaño. Te comprendo si piensas que es complicado. Aprender anatomía no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Yo aún sigo estudiando anatomía y sigo aprendiendo. Cuanta más información busque y cuanta más información aprenda, mejor serán mis dibujos. No esperes ser un experto de repente. Te estoy explicando esto sobre la anatomía para ayudarte a comprender que debes tenerlo en cuenta en tus bocetos y que deben formar parte de tus dibujos. Es algo que irás mejorando con el tiempo. Los resultados serán notables. Ya lo verás. A medida que dibujes y hagas bocetos, recuerda estudiar y entender la anatomía. Hará que tus dibujos tengan más sentido y serán mucho más creíbles. Gracias a la anatomía, sabrás elaborar esos bocetos y podrás crear animales imaginarios. Ni siquiera tendrías que dudar mucho. Podrías llegar a aprender todo esto por tu propia cuenta sin pararte a pensar mucho ni tener que estresarte. Aprovecha este respaldo. Esta base sólida de anatomía que es muy importante para tus bocetos. Esa es mi recomendación. A día de hoy, estos dos libros siguen en mi biblioteca de arte. Yo suelo consultarlos a menudo cuando quiero hacer el dibujo o el boceto de cualquier tipo de animal. El primero es un atlas de anatomía animal dirigido a artistas, escrito por W. Ellenberger. El otro libro es como mi biblia personal, The Weatherly Guide to Drawing Animals, de Joe Weatherly. Si has decidido incluir algún animal en tu siguiente proyecto, te recomiendo consultar estos libros. Están disponibles en Amazon y te ayudarán a ser un mejor artista en lo que respecta a los bocetos de animales. Estos libros son muy importantes para mí. Incluso he conocido en persona a Joe Weatherly. Cuando te rodeas de personas así, te das cuenta de cómo han llegado tan lejos. Dibujar una y otra vez estos animales de forma constante les ha ayudado a consolidar su destreza y a convertirse en los grandes artistas que son. En el siguiente vídeo vamos a tomar todo lo que hemos aprendido y lo vamos a aplicar a nuestros dibujos. Usaremos las referencias y usaremos esta base de anatomía acerca de los animales para poder comenzar a dibujar. Te mostraré el proceso básico de la creación de los bocetos y después nos centraremos en crear algo a partir de nuestra imaginación usando las imágenes de referencia que hemos seleccionado.